Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Beatriz Mora. Soy la especializadora de aspectos psicopedagógicos en esta materia, una materia muy hermosa donde vamos a estudiar las formas de aprendizaje y el comportamiento humano. Recordemos que la psicopedagogía es una ciencia social que se encarga del estudio de los aprendizajes y los procesos de los niños. Tenemos nosotros dos ciencias muy importantes que conviven en la psicopedagogía, que es la psicología y la pedagogía. Y bueno, de allí vamos a estudiar una serie de factores desde el comportamiento o el aprendizaje de los niños y niñas, de los aprendizajes de los adolescentes, de los aprendizajes de los adultos y de cómo el comportamiento humano, cómo la autoestima, cómo la motivación influyen en esta materia. Realmente, bueno, está dividida en cinco módulos muy importantes, donde vamos a estudiar qué es la psicopedagogía, aspectos importantes de la psicopedagogía, principios, fundamentos, características, donde vamos a ver el proceso de aprendizaje de niños y niñas, también de adolescentes y adultos, y bueno, donde vamos a estudiar las teorías del aprendizaje. Muy importante, vamos a leer el libro que les envié, el libro de las inteligencias múltiples, es una base realmente importante para esta materia. Les deseo mil éxitos con la carrera que acaban de empezar, con la maestría que acaban de comenzar, y que este sea un proceso realmente que lo puedan internalizar, y que a pesar de las circunstancias, a pesar de que nos encontramos en una pandemia, pues todos logremos el fin o la meta, lo que estamos haciendo es internalizar los procesos pedagógicos en la materia también.